Cada año, la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde junio hasta noviembre. Para las personas y empresas que viven y operan en áreas de alto riesgo, es importante estar preparados y mantenerse alerta durante esta época del año. Probablemente se prepare recaudando lo esencial, pero un paso que a menudo se pasa por alto es incluir dispositivos de comunicación satelital en su kit de preparación para emergencias. Durante un desastre natural como un huracán, se producen cortes de energía y las torres de telefonía celular a menudo se dañan. Por ejemplo, en el 2017, los huracanes Irma y María comprometieron más del 95% de las torres celulares en Puerto Rico y más del 77% de las torres celulares en las Islas Vírgenes. Situaciones como estas dejan a quienes dependen de dispositivos celulares sin la capacidad de comunicarse con los socorristas o sus seres queridos durante estos momentos críticos. 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 O otro desastre natural. Le recomendamos que pruebe su teléfono satelital al menos una vez al mes. YGRIM ofrece pruebas para su teléfono satelital de forma gratuita Para asegurarse de que funciona correctamente Cuando más lo necesite. Todo lo que necesita hacer es llamar al 001-480-752-5105 Desde su dispositivo satelital. De parte de todos en Iridium. Manténgase alerta. Manténgase seguro. Y manténgase conectado.